Claro, porque nos quedaron muchas preguntas a partir de ese caso, que fue un disparador, ¿no? Sabemos que en el caso de San Luis no solamente había dibujos, sino que después hubo allanamientos, testimonios y todo fue formando una causa judicial. Pero la pregunta es, en principio, ¿cómo se maneja la justicia cuando quien tiene que declarar como testigo y quien es protagonista de un posible hecho aberrante es un chico? Y es por eso que hemos invitado a alguien que trabaja justamente en este tipo de juicios, Marcela Diodati, que es psicóloga, y además Osperito, en muchos de estos casos tan terribles. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Te decía, la primera pregunta es, ¿qué es lo que se tiene en cuenta en el trato personal con un chico, ya sea cuando es testigo o cuando es alguien que sufrió presuntamente un abuso? ¿Qué herramientas tiene la justicia? Sí, con los niños, en primer lugar, cuando un niño cuenta verbalmente, porque los niños, sobre todo los chiquitos, a veces no hablan y lo más común ahora por ahí, los chicos están como... Un poco más extrovertidos. Más extrovertidos, pero en otras épocas yo he tenido a veces personas que tienen 50 años, me cuentan un abuso y me dicen, esto es la primera vez que lo cuento. Pero ahora los chicos se expresan y los papás están más informados. Bueno, pueden o contar una situación hablando o contarla con dibujo, no con dibujo, sino el papá tiene que estar atento a ver las conductas, entre ellos los juegos, dentro de esos juegos los chicos habitualmente dibujan. No solo del abuso sexual, sino que también a un chico le pueden pasar diferentes cosas, ahora que siempre hablamos de bullying, de problemas que está viviendo en ambientes en donde quizás los padres no están presentes. Ahora, siempre en esto hay que tener... Yo siempre cuento un cuentito, que es, hay que estar atento a lo que un chico cuenta y a lo que un chico hace, si hay cambios de conducta, que pueden ir desde algo muy sutil a que empiece de pronto a hacerse pisa en la cama. Pero igual, los chicos por ahí les nace un hermanito, que para todos es una buena noticia, y tienen como regresiones. Entonces, hay un cuentito que es muy simple, que es, el nene pinta todo de negro, ¿qué le pasa? ¿Está deprimido? ¿Le pasó algo? ¿Le hicieron algo? Digo, la abuelita lo agarró un día al nene y le dice, ¿qué te pasa que pintás todo de negro? Y abuela, se me perdieron las pinturitas. Claro. Entonces, esto es muy importante porque si no... Tener un equilibrio, ¿no? Sí. Ni un extremo ni el otro, ni no prestar atención. Siempre, todos los especialistas que vienen a hablar acá, en el caso de chicos o de adolescentes, siempre terminan con el común denominador, no importa el tema, si es droga, si es presunto abuso sexual o alcoholismo, lo que fuere, es hablar con los chicos y estar atentos. O sea, básicamente esa es como la regla general. Hablar y no inducir. Claro, ¿no? Tenemos que hablar de algo, ahí ya sonaste, ¿no? Es el día a día. Pero me gusta también esto de tampoco ser un perseguido, a eso vas con el cuentito. Sí, porque hay muchos papás que no sin razón, porque pasan muchas cosas que a veces no podemos los padres manejar, pero tampoco pasar al extremo de que si un chico dibuja algo raro. Porque hay mucha cosa popular que por una forma, no sé, si un chico dibuja algo alargado... Mucho contenido de internet. Claro. Y ahora yendo hacia el otro lado, es decir que tampoco tenemos que relajarnos tanto y prestar atención, te pregunto, esto como síntomas, ¿no? Para estar atentos, para que no se pueda llegar a una instancia tan terrible. Ahora, si presuntamente hubo un abuso, como pasó en San Luis, por ejemplo, o bueno, tantos otros casos que nos enteramos en colegios, etc. ¿Cómo trata la justicia a un chico? Por ejemplo, ¿hay una edad desde la cual el testimonio de un niño tiene validez legal o no? Siempre tiene validez legal. O sea, tiene validez, o sea, siempre que un chico, o tiene cambio, supongamos un niño pequeño de dos años que no habla, pero hace un cambio brusco de conductas. En primer lugar, es difícil a veces acceder, la cantidad, la mayor cantidad de abusos son intrafamiliares. Sí. En segundo lugar, si un chico está concurriendo a un club, un jardín, lo que sea, y es muy pequeño y no habla, pero hace, en general, en los chicos más chiquititos se dan síntomas que son alarmantes y súbitamente, o sea, de un día para el otro. Y ese tipo de cosas son tenidas en cuenta por la justicia. La familia puede ver qué sucede, quizás consultar a un psicólogo. Yo diría algo, no a un psicólogo que sea experto en abuso sexual. Claro. Eso no existe. Porque tiende a... Es como dicen, el cirujano quiere cortar siempre, ¿no? O si es un psicólogo... Mirá, yo te voy a decir una cosa terrible. Es horrible. Directamente hay bandas armadas entre abogados y psicólogos que inventan abusos sexuales para llevar a cabo una demanda, un juicio, etc. Claro. Tengo una persona conocida, un paciente, que se estaba divorciando y sí, el marido era un poco problemático. Le dijo a un abogado que consultó, hoy, mi marido va a ser problemático. Y el abogado le dijo, no hay ningún problema, le enchufamos un abuso sexual con tu hijo y chau. Le armamos una caja. Bueno, con esto yo, perdón que por ahí me extiendo, pero es súper importante. No, no, es que nos interesa ese tipo de cosas también, porque por un lado nos interesa la prevención, pero también estar atento a eso. Por eso estamos hablando con alguien que está en el día a día. Bueno, tiene que ser un experto en psicodiagnóstico, ¿sí? O un psicólogo que sea perito y que sea imparcial y que sea objetivo. Entonces, uno lleva, también puede ser un pediatra porque también hay que verlo físico. Pero, digamos, entremos por lo psicológico que es más suave. Se le hace un psicodiagnóstico con alguien que sea muy idóneo y, de acuerdo a la respuesta, se puede formular una denuncia. A partir de eso se abre una investigación, vamos a decirlo con las palabras más normales y entendibles. Y en la investigación, bueno, no solo un papá puede llevar un dibujo y decir, miren lo que está dibujando mi hijo. Y puede ser hasta el dibujo más explícito, no sé, el profesor, no sé, la mucama, alguien que le está pegando, que le está haciendo algo muy feo. Eso solo no basta. Esto tiene que ser muy claro. Claro. Por eso nos interesa el contexto también, porque quizás a partir de lo que pasó en San Luis, muchas veces los noticieros resumen todo en un zócalo, en un graph que dice... Claro. Un profesor condenado por el dibujo de un niño y no es así, quizás eso es un ingrediente más, que es lo nuevo, lo distinto, que es lo que atrapa, pero si uno profundiza un poco más la noticia, se entera que la justicia necesita testimonios, no solamente de personas que estén cerca del chico, sino de profesionales, de peritos, psicólogos. Los maestros. Hubo allanamientos también. Todo eso que vos decís, yo he llegado al juicio oral, al debate en provincia de Buenos Aires, en una época en que todos los maestros estaban acusados, imputados, he llegado a las últimas instancias y que quede sobreseído. Después, ese es otro problema también que algunos medios no dicen no, quedó sobreseído y no pasó nada. Claro, quedó en la condena y en que le golpearon la puerta de la casa y le hicieron la nota. Y dos últimas preguntas. Primero, ¿es difícil de probar este tipo de hechos? Sí, dificilísimo. Porque el abuso se da siempre, si se da, en silencio. Primero es intrafanear, con lo cual ya eso es difícil. Sí, muy difícil. Y si llega a la justicia, es un largo proceso en donde se le harán. Si no hay testigos, digamos, en los colegios ya tendrían que haber cámaras. Si no hay cámaras, no hay testigos, nadie vio, nadie, solo el chico cuenta o a veces los padres del chico cuentan. Hay que diferenciar mucho eso. Se hacen pericias psicológicas, tanto a la víctima como si se encuentra el supuesto abusador. Claro. Porque también, por supuesto, la persona imputada tiene todos los derechos de defenderse y es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Entonces, son un montón de pasos psicológicos, pericias psicológicas, psiquiátricas, ambiental. Porque muchas veces hay chicos que son abusados. Yo recuerdo un caso en el cual era abusado por un docente, en ese caso sí. Pero para no perder la beca del colegio en un chico discapacitado, la madre había convencido en una nena discapacitada que dijera que fue el abuelo. La nena en la cámara Gessel decía que era el abuelo. Y aprovechando tu presencia, y justo nombraste la cámara Gessel. Se habla mucho también en los medios y entre nosotros, ¿no? Declaró en cámara Gessel. Ya hablamos de los más chiquititos que por ahí se expresan con dibujos o, bueno, de distintas maneras, haciéndose pis en la cama, como decías vos. ¿Nos podés explicar, y de hecho tenemos unas imágenes genéricas que nos permiten entender cómo funciona la cámara Gessel? ¿Qué significa? ¿Cómo es? No es una cámara. Es en realidad, en nuestro país todavía se siguen... No sé si te sirven esas imágenes para... A ver, sí, está perfecto. ¿Ven? Contanos. Es un... Ahí se ve a una chiquita, bueno, con una psicóloga seguramente. Ajá. Bueno. Eso es una cámara Gessel, o sea, es una mesa, se sienta la nena, que es la que ahora es una actriz, ¿no? Es una actriz, ¿no? Una pequeña actriz, una simulación. Ah, bien, bien. Bueno, es una simulación, pero está bien. Hay, de un lado, digamos, se sienta el niño, el menor, porque puede ser un adolescente. A ver, la cámara Gessel es un dispositivo que se usa en clínica, en forense y en otras situaciones, y sirve para, en el caso de la justicia, tomarle declaración al menor. Claro. Por ejemplo, eso que está ahí, que parece un pelotero, es una cámara Gessel también. Bueno, de un lado... O sea, es un ambiente un poco más propicio para que el nene no se inhiba en medio de un juicio. Si es un chico chiquito, es como si fuera una salita de jardín de infantes. Y del otro lado puede estar el juez, el psicólogo, los psicólogos de parte. Ahí está, porque hay una suerte de ventana, es un espejo que el nene no ve, para tampoco sentirse inhibido, pero del otro lado sí pueden estar viendo o grabando, ¿no? Se graba siempre. Se graba siempre. Se graba y se da las partes. Nos interesaba mucho, porque se habla muchas veces de la cámara Gessel y no sabía... Y porque el chico, esto es importante, no va y declara ante un fiscal. Claro. Se lo pone en un ambiente más propicio, como si fuera una salita de jardín si es chiquito, y habla con una psicóloga y dibuja, hace test. Gracias, Marcela. Gracias a vos. Por todos estos conceptos, nos ha quedado más que claro el tema. Me alegro. Y siempre tengan en cuenta lo que dijo Marcela, lo que dicen todos los especialistas cada vez que vienen a esta mesa para hablar de conflictos con chicos o adolescentes, que parece ser que la solución es siempre el diálogo, el contacto día a día.